Pensé, si Marquitos no se compone rápido, vamos a estar una semana de oquisito, no está bien. Como Marquitos ahorita creo que se encuentra un poco malillo, entonces ahora me dio la noticia, el resultado de que me habló por teléfono y me dijo, lo íbamos a tener que esperar una semana, porque va a sacar cosas de su casa para no... ¿Cuál y yo ando en un piquito de adorancia ahorita? No hombre, andábamos con los piernitos bien aguados, con los potrillos tiernos. Estaban temblando, ¿verdad? Sí. Sí, pues hay que sacar un billetillo, ¿no? Hay que sacar un billetillo, vamos, ¿qué billetillo? Ah, pues para eso es un billetillo, pero de 10 mil pesos, pues. Así de gordo y así de grande. Venga tú, de qué tal la vas. Es el billete, es cierto. Hey, qué onda que trae a mis amigos, sean bienvenidos a este nuevo video, espero que estén muy bien. Amigos, pues como pueden ver me encuentro en otro trabajo, me encontramos en otra casa. Ya que, pues allá en la casa del Marcos, íbamos a trabajar en la parte de atrás, nada más que las cosas se acomodaron, como dice Chavita, por ahí. Nosotros, Chavita se trajo la herramienta en la mañana para otro trabajo que por ahí le dieron, pero resulta que también allá. Cuéntale usted, Chavita, ¿qué show? ¿Cómo es tu movimiento? Bueno, resulta de que, pues, ayer me salió un trabajito. Simón. Y, pues, como Marquitos ahorita creo que se encuentra un poco malillo. Sí. Entonces, ahora me dio la noticia, el resultado de que, de que me habló, pues, por teléfono y me dijo que, pues, que pudiéramos tener que esperar una semana porque va a sacar cosas de su casa para no hacer cochinero. Simón. Para no rayar los muertes y todo eso, ¿no? Ey. Entonces, las cosas se acomodan porque el jale, a mí me salió el jalecito con un camarada ayer. Simón. Y decidí agarrarlo porque pensé, si Marquitos no se compone rápido, vamos a estar una semana de oquisito, no está bien. Entonces. Salió este jale. Salió este jale y, pues, aquí andamos ahora en otro nuevo jale. Y, justamente, es una semana más o menos lo que se tardaría en hacer lo que vamos a hacer en esta casa, pues. Así es. Entonces, como quien dice ahí, se acomodó las cosas, ¿verdad? Así es. Entonces, pues, así es, vamos a estar trabajando en esta casita, pues, esta casa es del dueño donde estábamos trabajando allá en La Palapa. Y ahí le mando un saludote a nuestro compa que, pues, es el de Apabulva. Él sabe quién es, así que le mandamos un saludote a nuestro compa que nos dio chamba también allá en La Palapa, como les dije. Y aquí andamos otra vez. Le vamos a hacer el jalecito aquí. Ahorita le voy a grabar allá qué es lo que vamos a hacer. Y es poquito de trabajo, ¿ahí chiquita? Es nada más una semana. Una semanita, así que ahorita le voy a grabar, como les digo, qué nos vamos a hacer allá atrás en el patio. Por enfrente nada, ¿va? Una bardita allí y encargarle también. Sí, pero algo leve. Un poquito. Ya está. Pues así es, pero a detrás le voy a grabar, como les digo, y pues le voy a grabar el proceso. O no sé, no creo que le voy a grabar ningún proceso, cómo hacen las cosas, las cosas así. Le voy a grabar nada más aquí lo que andamos haciendo y lo que estamos platicando y equido. Así que, sin más que decir, continuamos con el video. Bueno, pues aquí le voy a grabar, Pledes, lo que vamos a hacer. Este, está un poquito fuerte el sol, hace ratito, hace como una media hora. Ya no aguantamos, pero estábamos, nos tuvimos que poner a la tienda de inmediato, como quienes dicen, de emergencia. Porque nos tuvimos que poner una bolsita de hielo, por una coca y unos power, porque la verdad ya me doy la cabeza del calorón que está haciendo ahorita. Está fuerte el sol. Bueno, lo voy a grabar. Aquí, Pledes, en estas bardas, pues aquí ya ahorita hace ratito colocamos lo que es el Armex Dala para colarlo. Al ratito vamos a colar, pues, un tramo. Ahí, todo lo que es alrededor, como pueden ver. Todo por allá, con esta chavita, allá. Y, pues aquí, en esta parte de las oídas, Pledes. Chavita le tumbó aquí con la punta del marro para amalar bien las puntas de los Armes, para que se agarre bien. Por aquí anda, chándole unos hoyitos para, ahorita que pongamos las tablas, pues podrán meter los alambres y amarrarlos bien, chavita. Así es. Ya está, pues así es, ahorita vamos a colar un tramo nada más, porque tenemos que meter la grava, está allá afuera. Tenemos que meter la carrera en la cartilla y, pues, también nos lleva tiempo. Y, aparte, porque hace rato andábamos medio malillones, unos pichos y calabrón, chavita. No, hombre, andábamos con los pinitos bien agujados, como con los potrillos tiernos. Estaban temprano, ¿verdad? Sí. Sí, esa está cabrón. Como les digo, Pledes, ahorita vamos a colar un pedazo nada más. Y no les voy a estar grabando tanto los detalles, ya que estén más hechas las cosas. Les voy a estar grabando así como que ya lo que va a estar pasando. Así que sin más. Ah, por cierto, Pledes, otra vez, en este video les agradezco infinitamente que, pues, ya llegamos a los 30.000 suscriptores. Ya 31.000, 31.300, por ahí ya llegamos. Y, pues, uno de los videos ya llegó a 100.000 vistas. Otro tiene como 50.000, otro tiene 40.000 y tantas. Y el último, pues, tiene 25.000, ya va para las 30.000. Aproximadamente, cuando ustedes ven este video, ya va a tener 30.000, si no me equivoco. Y, bueno, neta, así que sin más. Ahorita les sigo grabando más detalles. Y, pues, continuamos, Pledes. Y, pues, continuamos. Luego, pues, ahí como pudieron ver, les grabé el proceso rápido como hicimos la mezcla en caliente. Y también les grabé el proceso donde, también en cámara rápida ahí, la colada de la dala de una parte. Aquí le voy a grabar. Aquí ya colamos unos 6 metros de aquí para allá, otros 4. Ponle aquí unos 10 metros de dala. Ahí en el video se vio. Y, pues, también estamos aprovechando. Metimos arena. Y, Chavita, pues, ahorita ya le está dando aquí lo que es el enjarre con mortero y un poco de cemento para que quede bien para esa balanza. Aprovechamos porque, pues, todavía nos queda bastante día. Y, pues, ya está haciendo ahí lo que son las muestras. Aquí ya lleva una, aquí ya lleva otra. Por allá otra, por allá otra. Y, pues, ya se está rellenando. Lo bueno que es un poquito, está delgadón, pues. Sí, así hay chance de darle avance, Chavita. Vamos avanzando, este, descabelladamente. ¿Cómo se debe? ¿Cómo se debe? Bueno, exagero, ¿verdad? Pero, bueno. No, está bien, pues, hay que sacar un billetillo, ¿no? Hay que sacar un billetillo, ¿no? ¿Qué billetillo? Ah, pues, por eso es un billetillo, pero de 10 mil pesos, pues. Así de gordo y así de grande. Venga, tú, madre. ¿De qué tan grande? ¿Qué billete? Ay, Chavita, digo la chingada. ¿El carnes seco o qué? Así es, Ples. Ahí les grabé. Pues, ya lo que llevamos de avance. Llevamos algo bien. Diego, payaso. Lo arraste en los comentarios. Pero, todo bien, es parte del show aquí para agarrar cura, ¿va? Pero, bueno. Ahí, como les dije, pues, ya se lleva bastante avance también ahí de enjarre. Y, pues, la neta, no tengo la escalera. Aquí voy por la escalera para grabarles lo que es el de este. Con esta escalera, una que aquí está, vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar aquí. La voy a grabar para que chequen cómo quedó la galita. Ahí está, mira, está colada. Para que no diga que hay mentira. Desde allá, todo eso para allá. Y, pues, todo aquí yo también. No se falta grabarle para allá, ¿va? Pero, bueno. Ahí va quedando este rollo, plebes. Estamos avanzando bien, la neta. Pues, hay que aprovechar el día. Hoy es lo bueno que ya hace. El calorcito, ple, ya se calmó. Porque de 11 de la mañana que empezamos a trabajar. A 3 de la tarde. Hijo de su chingada mar. Estaba insoportable el calor. De hecho, todavía me duele la cabeza. Pero, ya menos, ya está. Más calmadón, chavita. Está como para llorar. La neta, casi yo me tiro al piso llorando, la neta. Aquí, mister. Vídeo, ya casi se me desmayaba. Mister Vídeo, dice. Hijo de chingada, no plebe, la neta. Está fuerte el calor, pero bueno. Este, yo creo que hasta aquí voy a grabar el día de hoy. Hoy es el primer día aquí. Mañana vamos a seguir grabando más. Y lo que resta de la semana, no sé si hacerles un video. Durante toda la semana. O dos videos en la semana. Así que, pues ya veremos qué pasa. Así que, sigan viendo y pues continuamos, plebe. Amigos, pues continuamos con el video. No los había grabado durante un día y medio aproximadamente. Porque quise dejar que avanzara al día. Obviamente, para que se viera más avance cuando les mostrara. Por ejemplo, aquí. No sé si recuerdan las tomas anteriores. No había nada de enjarre. De hecho, creo que no había nada de enjarre. Eran las puras daras que habíamos colado, plebe. Pues ya se ha terminado de colar todas las dalas. Ya está todo, todo. Y pues el día, el último día que les grabé, que fue la toma anterior. Este, empezamos con lo que es el enjarre. Y ya se terminó aquí, como pueden ver. La baja toma amplia. Aquí ya se ha todo el enjarre. Ya quedó todo el enjarre aquí en los muros. En caliente, plebe. Como quien dice, dos días se hizo todo el enjarre. Lo que es el rastreado. Aquí queda un detallito, pero eso el ratito se va a hacer. Ahorita se terminó ya lo último. Y lo que prosigue ahora, lo siguiente, pues, es echar lo que es la fina. La vamos a hacer con cemento. La pensamos hacer con un estuco. Pero, pues, aquí los que pagan, no. Dijeron que no, que prefieren la fina con cementito. Que quede más machín, como debe ser, pues. Entonces, pues, es lo que prosigue hacer. Ahorita, hace ratito, le eché una mojada a los muros. Bueno, a este muro, porque este se terminó ayer. Este también ayer. Y, pues, ahorita le vamos a echar una mojada para que... Los muros tienen que estar bien mojaditos. Bueno, se va a hacer la fina, tienen que estar bien mojados. Porque, si no, la fina se te seca. Se te hace bola ahí. Y no se trabaja a gusto como debe ser. Entonces, ahorita, vamos a echarle una mojada a todos los muros. Para que queden, pues, bien fresquecitos como debe ser para trabajar a gusto. Y, pues, ya después de la comida, vamos a empezar con lo que es la fina. Así que, pues, tal vez le grabe un poquito de lo que es. Cómo se une la fina, cómo se hace. Y, pues, vamos a ver qué procede. Así que, sin más flaves, quédense a ver el video. Y, pues, continuamos. Amigos, pues, continuamos con el video. Aquí, este, ya empezamos con la fina. Como les dije hace rato en la toma anterior. Les voy a mostrar para que chequen cómo quedó. Quedó bien, le avanzamos bastante. Se hicieron varios metros el día de hoy. Nos quedó nada más un tramito. Aquí les voy a mostrar. Se mira así porque ya está secando, ¿no? Si se mira como que diferente el color. Porque ya está secando, pero ya quedó la fina. El día de mañana, me daban ganas de grabar ese día de mañana. Pero quiero finalizarles el video aquí. Pero aquí ya quedó la fina. Aquí ya se mira otro color porque, pues, aquí ya está fresco. Nos quedó ese tramito que es más o menos 2 por unos 2, casi 3 metros. Así que queda de aquí a aquí ese tramillo. Pero ya se hizo todo esto, todo eso. Ya está rastreado, afinado, todo terminado. Los filos ya quedaron. Ahí va quedando, pues, algo bien. Entonces, pues, hasta aquí les voy a dejar el video del día de hoy. En la parte de enfrente nos también vamos a hacer lo que es un murito, unas dalas, unos castellitos. Y también se va a hacer aquí, se va a enjarrar lo que es esta marcasina. Por abajo y por el costado. Se le va a hacer un gotero. Y, pues, eso se lo voy a grabar en la segunda parte, pues, de este video. Como quien dice, lo voy a hacer en la segunda parte donde les grabe esa parte de ahí de arriba. Y lo de allá de enfrente. Así que, pues, bueno. Sin más que decir, espero que les haya gustado este video. Espero que les haya agradado más que nada. Ya saben que yo soy su compas, su amigo, el J.D. Reyes. Y sin nada más que decir, pues, yo me despido. Y nos vemos en un próximo video. Bye.